Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola Roberto, muy bien, muy contento del resultado que se ha obtenido con la derrota para la nueva constitución, el proyecto de nueva constitución, pero no solo por eso, sino que esa ha sido una derrota con mucha altura de miras, es decir, quienes optamos por el rechazo, le estamos diciendo a todos quienes no están en esa opción, en la de los que hemos dicho que no, estamos sentados diciéndole, construyamos una opción, un consenso entre todos por una nueva constitución, es decir, hay un ánimo de construcción, de unidad del país, no de ganas vencidos, no es ese el espíritu que prima hoy en Chile. Mira, quisiera aprovechar que estamos aquí primero para dirigir estas reflexiones que vamos a tener, no a lo mejor para nuestros alumnos y nuestros compañeros abogados, sino que lo hagamos para el ciudadano común que no necesariamente tiene conocimientos detallados, digamos de lo que es un proceso constituyente, y a mí me gustaría hacer uso más o menos de estas líneas que tenemos aquí y explicar más o menos, ok, en términos muy generales, qué entonces significa un estado constitucional de derecho, porque a veces yo veo que tratan de obedecer a unos cantos de sirena, y a veces no es así, el hecho de que una sociedad necesite en efecto adecuarse a nuevos tiempos, no significa que hay que aceptarse todo lo que haga una constituyente. ¿Cuál es, digamos, ese sentimiento que se ha vivido de parte y parte, los que lo propugnan estos cambios, aquellos que entienden que debe hacerse cambios, pero no estos que estaban propuestos? Bueno, es bastante simple, ya que estoy hablando con un venezolano, bueno, te puedo poner el ejemplo, ¿no? ¿Por qué tenemos hoy día 500.000 venezolanos? En realidad el número exacto son 450.000 venezolanos, que están escapando de una dictadura chavista en tu país. Hay una dictadura cuando los tres poderes del Estado no están regulados en una constitución política, o si lo están, lo están de manera falsa, de manera en que realmente no se delimita la separación de esos tres poderes. Esta famosa teoría de la separación de los poderes del Estado es desde muy antiguo, ¿no? Desde Montesquieu fue quien formula la teoría de la separación de los poderes del Estado, que luego con el tiempo se va perfeccionando, pero es básicamente lo mismo. En Estados Unidos se habla de los checks and balance, ¿no? De los poderes y regulaciones que tienen que existir entre estos tres poderes. Es la única forma de que exista la democracia. Junto con eso, como bien sabemos, desde muy antiguo, han existido también en los textos constitucionales que es el reconocimiento de ciertos derechos fundamentales a todos los hombres, a todos los ciudadanos, se le han reconocido todos sus derechos. Esto nace por allá, por el año 1215, con la llamada Bill of Rights. Esa es la primera carta magna donde se parte reconociendo a los ciudadanos sus derechos. Derechos que existen desde antes, ¿no? Y simplemente el texto constitucional los reconoce. Hay una situación que me preocupa mucho, y nuevamente haces referencia al caso venezolano, es que la idea de constitución se ha convertido como una carta premio de quien ideológicamente se hace del poder, y nos hemos desviado de la noción de constitución como control del poder. Lo mismo que dijiste, el poder solo controla al poder. Y te cuento algo, en la constitución venezolana, no solamente tenemos los tres poderes tradicionales, sino que son cinco. Y en vez de controlarse, pareciera que lo que hicieron fue que el leviatán lo multiplicaron por cinco, y entonces el ciudadano se ve disminuido. ¿Y qué pasa con lo de los derechos fundamentales? Sean individuales, sociales, eso pudiéramos hablar de otra manera. Que pueden servir genuinamente para poder llamar la atención, pero es un caballo de Troya, porque luego que te dicen, ah, bueno, vamos a aprobar la constitución, lo que haces es que desordenas y haces todo el poder público para la ideología que lo utilizó. Y eso es lo que vimos desde afuera de Chile, pero yo creo que no es muy distinto el sentimiento de toda Latinoamérica de lo que pasó en Chile, en negar la utilización de un proceso tan bello, porque es bello de verdad, controlar el poder como un arma, digamos, ideológica. Claro, absolutamente. Lo que aquí ocurrió en Chile es que los problemas sociales que hay en nuestro país fueron utilizados por un sector político, la extrema izquierda, para intentar implementar su propio proyecto político. Es un proyecto político de extrema izquierda que está copiado del modelo chavista, del modelo bolivariano. Está copiado al texto de la letra, ¿no? Porque esta idea de la plurinacionalidad es copiada de la constitución de Bolivia. Entonces, la constitución que tú ya has descrito, cuál es su objetivo, ha sido utilizada como herramienta para intentar perpetrar un sistema político que solo sirve a un sector determinado. Mira, hay algo que me gusta también, bueno, digo que me gusta es porque he estado muy pendiente y me imagino que ustedes están casi sin dormir porque las noticias van y vienen, y es una pretendida interpretación de que la labor constituyente continúa. Y yo creo que es importante poner esto porque vas a conseguir criterios que te dicen, bueno, la necesidad de cambio y la voluntad de cambio es una y no la puedes detener por este revés. Pero por otro lado, existe el principio de rigidez constitucional y esa rigidez constitucional tendría que ser es que tú tendrías que empezar de nuevo nuevamente todo porque a lo mejor las personas que digamos que dieron la cara y expusieron su verdadera ideología, eso es lo que no querían del cambio. Es decir, tú no puedes tampoco retomar lo mismo como si nada ocurrió, como si esta negativa no tuviese importancia alguna. Claro, lo que tú señalas es la conclusión de ese instrumento que están intentando utilizar porque de verdad como se planteó este plebiscito fue si se votaba el rechazo, el proceso se acababa y sigue rigiendo la constitución de 1980 que no es como dicen constitución de Pinochet, no es, no es, porque es una constitución, fíjate, ya tiene, estamos en el 2022, tiene más de 52 años. En realidad es la constitución de Lagos, del expresidente Lagos, porque tiene su firma, es decir, de todas estas reformas constitucionales que yo te estoy mencionando, las más importantes ocurren en el gobierno del presidente Lagos, expresidente Lagos. Entonces tiene su firma la constitución. No cabe hablar entonces de la constitución de Pinochet como lo hizo tan, de forma tan ignorante el presidente de Colombia ahora en el día de ayer, ¿no? Cabe hablar de otra constitución, la del presidente Lagos, porque él la firmó. Bueno, entonces te termino la idea. El proyecto, el proyecto ya se votó, este proyecto o propuesta de constitución, y entonces ya se acabó, ya se acabó este proceso, y significa que sigue rigiendo la constitución del presidente Lagos. Luego, lo que, lo que sí hay es un ánimo del país de consenso de decir, bueno, propongamos una nueva constitución, pero esa constitución que surja de un consenso, que surja de un consenso, no de un ánimo de aplastar por parte de una minoría circunstancial que era la que estaba en la convención, porque era una, si bien habían sido electos mayoría, pero era una, un momento circunstancial, y ellos dijeron, se los puedo dar con nombre y apellido, dijeron, nosotros ganamos, nosotros les vamos a imponer a la fuerza, porque ganamos, les vamos a imponer lo que nosotros queramos hacer. Bueno, ellos, esos, perdieron, ahora están derrotados, y quienes ganaron, quienes ganamos, no conozco a nadie que está diciendo, ahora, bueno, no les vamos a imponer una constitución, vamos a generar un consenso para una nueva constitución que mejore, perfeccione la anterior, y no hay, te digo, no hay ánimo para refundar lo que ya está en Chile. Bueno, ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? ¿Por qué será? Porque los chilenos, porque los chilenos no somos tontos, y tenemos el testimonio vivo de cuatrocientos cincuenta mil venezolanos, a los cuales apreciamos, pero sabemos que vienen huyendo de un modelo horrendo, que es el chavista. Absolutamente. Entonces, no queremos eso. No, no es más. La gente de extrema izquierda. Y menos nosotros, y menos nosotros. Claro. Mira. Y los chilenos no somos tontos, lo estamos viendo, y les preguntamos, ¿por qué? Porque sabemos, ¿no? Pero uno pregunta, bueno, ¿por qué estás acá? ¿Por qué están acá? Han dejado un país tan lindo como Venezuela, ¿no? Absolutamente. Y sabemos por qué están acá. Los recibimos, ¿no? Yo tengo muchísimos amigos venezolanos. Carlos Luis Carrillo, me manda tus saludos para ti. Sí, sí, le mandamos saludos y nos conversamos con él. Mira, Francisco, algo que me llama a mí la atención y tuve oportunidad de compartir esta idea que está aquí que se llama intuición constitucional porque si bien a nosotros como profesionales del derecho y más aquellos que digamos nos hemos abocado a estudiar instituciones públicas como la que son la constitución, el proyecto constituyente, etcétera, vemos cómo se han desviado mucho los proyectos constituyentes y eso deja de ser intuitivo y es contraintuitivo, ¿no? Entonces yo pongo y yo ponía de ejemplo en un caso, por ejemplo, no sería este muy alocado y no hay que leer mucha constitución de Corea del Norte para saber de que ahí no hay constitucionalismo, por más que lo llames y no hace falta leer, por ejemplo, la constitución de Mónaco para decir es ahí hay mayor constitucionalismo, es decir, hay algo que se lleva intuitivo y algo que es contraintuitivo es que un grupo político y por una ideología le imponga a otros o a ellos mismos algo que no sea el control del poder y la garantía genuina de los derechos. Nadie está diciendo que no quiere derechos, nadie está diciendo de que las sociedades deben adecuarse a nuevas formas de interacción, pero siempre garantizando los derechos y los derechos no son para este digamos sacárselos en cara a los demás ni son para usarlos de revancha política, eso es lo que preocupa mucho. Exacto, exacto, y eso es lo que ocurrió, fíjate que, bueno, todos saben que este proyecto o propuesta de constitución contenía aproximadamente 440 artículos, eso es un exceso, se han reído de Chile por esto, extranjero, mira, acá te muestro este artículo de la revista de Economist, muy prestigiada, ellos se ríen de nosotros, se ríen, el documento es ridículamente amplio, debe, dice que el Estado debe promover la gastronomía y el conocimiento culinario y el reconocimiento de la espiritualidad como algo esencial del ser humano, o sea, claro, con razón se ríen, ¿no? Claro, claro, es que una constitución no puede reconocer todo, eso es una afrenta a la idea de constitución y a la idea de constitucionalismo, y ahorita que mencionas lo de los 450 artículos, la nuestra tiene 350 y es como una competencia de quien hace más artículos y eso recuerda unos estudios y yo te envié un trabajo de un profesor muy querido que es Antonio Canova que hacía la relación entre las constituciones más largas son las menos eficientes y lo contrario, las constituciones mientras más precisas y que más controlan el poder generan mayor felicidad para los pueblos en los cuales habitan en esas sociedades. Así es, así es, y fíjate que, bueno, no solo en estos 400, prácticamente 450 artículos se cometen estos excesos, sino que además a esos tres órganos esenciales, esos tres poderes, además hay uno que se daña, la verdad es que se dañaban entre todos, pero el poder judicial que siempre en todo país es esencial para la democracia porque controla al poder legislativo y al poder ejecutivo, acá habían iniciado cambiar el nombre, ya no lo llamaban poder, lo llamaban sistema, sistema judicial y además de una serie de cambios introducían además otros sistemas jurídicos para nuestros pueblos aborígenes. Está muy bien darle ciertos reconocimientos, pero pretendía igualárselos, igualárselos, y entonces además de eso se le quitaban tantas prerrogativas al poder judicial que prácticamente lo lo dejaban sin cumplir su rol esencial que es de control a los demás órganos del Estado, ¿no? Y esas cosas tan terribles, bueno, Chile lo entendió y ha dicho que no. Me gustaría ya para que las personas que nos vean queden con una idea digamos más clara ¿qué viene después de esto? Estamos claros que una interpretación de que mantienen el poder de constituyente no es viable, ¿ok? Por supuesto esta afirmación no va a ser sin ninguna crítica, pero es así digamos cuando se estudia desde el punto de vista del constitucionalismo serio pero yo quiero que nos digas un poquito desde tu vivencia desde lo que se ha hablado en estas horas ¿qué va a venir en los próximos días, semanas? lo que va a venir ahora es un proceso de discusión de reflexión de análisis porque la gente tiene que entender tiene que entender que no todo lo que está en la constitución soluciona sus problemas es decir no basta que en la constitución coloquemos estos cuatrocientos cincuenta artículos otorgando derechos a todas las personas para que se solucionen los problemas reales ya digo que hay más reales Chile tiene voy a partir por señalar el problema principal a mi juicio un grave problema de concentración económica ¿no? si hay un problema de concentración no existe una libre competencia adecuada a un nivel superior y entonces eso genera toda una distorsión en su economía esos problemas tienen que ser para que todo el país funcione adecuadamente y se solucionen los problemas que ya he mencionado en salud educación en seguridad social etcétera pero pero ya digo nadie quiere el modelo chavista para la solución de esos problemas pero eso tú lo solucionas no a nivel de la constitución solamente no basta que digas en la constitución se van a solucionar el congreso tiene que actuar y se han perdido se han perdido más de dos años sin que el congreso promulgue las leyes y haga la labor que le corresponde intentando solucionar estos problemas así es bueno hacia allá vamos es lo que va a venir ahora son los retos de las sociedades date cuenta que incluso esta respuesta forma parte de esa llamémoslo madurez dentro del momento incluso de gran tensión creo que hay muchas reflexiones que deben hacerse todos los agentes que estuvieron allí e incluso quienes no estamos digamos involucrados porque no estamos digamos no somos chilenos pero nos nos hemos abocado a estudiar esto desde el punto de vista del fenómeno jurídico constitucional este ha sido un gran ejemplo de civismo de la comunidad chilena en general así es así es concuerdo contigo 100% mira ya para concluir porque si me quedó la duda que la representación de chilenos en el exterior cómo fue si pudieron votar porque recientemente se está planificando aquí en venezuela unos nuevos procesos electorales y parece que se ven muy desgastadas la participación de los venezolanos fuera del territorio venezolano por supuesto afectados esos 400 y pico mil que están allá y sería interesante ver cómo fue la la experiencia de chile en el exterior con sus votantes sí es muy interesante los chilenos que están viviendo en el extranjero también pueden votar se hace concurriendo a los consulados de chile y en esta oportunidad como en todas las elecciones anteriores o procesos eleccionarios han concurrido a votar y esta vez también lo hicieron y su participación fue muy destacada ahora debemos decir que como acá la gente en chile quiere vivir este porcentaje no tienen mayor influencia en lo que ocurre dentro del país no es un porcentaje que vaya a influir de una manera como si ocurre con la comunidad venezolana que vive en el extranjero sí que ya es muy grave llegamos creo que a los 6 millones ya muy grave claro ustedes están como están como ucrania imagínate tienen el mismo nivel de personas viviendo que ucrania que es un país que está absolutamente asolado por la guerra bombardeado por el déspota de putin y entonces claro no hay comparación no pero de las razones pero eso revela la gravedad de la crisis total total cuidados no lo presenta como una crisis mucho mayor en tanto que no estamos en un conflicto bélico de las dimensiones como están allá sí claro eso quiero decir no o sea el mismo número de personas que ucrania que está siendo asolada por una guerra con misiles cayendo todos los días en fin con todos los graves problemas que eso significa están al mismo nivel que ucrania no puede ser no puede ser y desgraciadamente esa realidad ocurre Francisco muchísimas gracias y sé que vendrán nuevas conversaciones porque esto no termina del todo aquí vendrán otras reflexiones y vendrán otros seguimientos de la situación constitucional allá en en Chile gracias gracias Héctor para mí un honor Roberto estar contigo y con todos nuestros eh audientes realmente un honor chao nos vemos nos vemos adiós